Música Música Ay, qué pasa Y qué te dicen Que soy verdad Es un baile Es un baile de noche Y lo tiras para atrás Y lo tiras para atrás Rápido, más rápido El zapatello, el zapatello ¡Ay! Y hasta aquí La quebradora Tiene una recomposición ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!